¿Qué es la fractura de cadera? ¿Qué es la fractura de cadera? Vamos a hablar muy brevemente de riesgo transfusional, vale decir por qué estamos acá teniendo esta conversación, porque si no existiera riesgo la verdad es que daría un poquito lo mismo lo que hiciéramos. Vamos a hablar también brevemente de lo que son hoy día consideradas las buenas prácticas transfusionales, que me parece que es un tema que es transversal a todos los participantes o miembros de los equipos de salud que tocan trabajar con estos pacientes y con cualquier paciente que requiera nuestra atención. Y finalmente vamos a tocar, si más platamente, hemorragia posparto y qué hacer con la paciente que ha sufrido una hemorragia en su parto o cesárea. Entonces, primer punto, ¿qué es lo que son los hemocomponentes? Cuando nosotros donamos, porque me imagino que son todos donantes voluntarios, altruistas, repetitivos, frecuentes cada seis meses, una vez al año. Bueno, esta sangre total que se obtiene se divide en dos componentes, primero los glóbulos rojos y luego plasma rico en plaquetas. Este plasma a su vez se divide en concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, plasma de 24 horas y desde el plasma fresco congelado obtenemos el crío precipitado. Todo lo que ustedes ven que está acá son hemocomponentes, vale decir, se obtienen directamente de la separación de los componentes que uno obtiene de la sangre total. Luego del plasma fresco nosotros podemos crear hemoderivados, que son la albúmina, las inmunoglobulinas y algunos factores de coagulación que se pueden obtener en forma heliofilizada. Ojalá en un futuro no muy lejano, en Chile también podemos contar, por ejemplo, con fibrinógeno heliofilizado para usarlo en vez de crío precipitado, por ejemplo. Pero esos son los hemoderivados y los otros son los hemocomponentes, no son sinónimos. Cada uno de estos elementos tiene un objetivo específico cuando nosotros los usamos. Cuando nosotros administramos lóbulos rojos, nuestro objetivo es aumentar la capacidad de transporte de oxígeno y en algunos casos también complementar la hemostasia. Cuando usamos plasma fresco congelado lo que estamos buscando son factores de coagulación. Las plaquetas obviamente serían para tratar plaquetopenias o disfunciones plaquetarias. Y el crío precipitado es hoy y en Chile nuestra principal fuente de fibrinógeno. En alguna futura conferencia les podría hablar sobre la importancia del fibrinógeno en la hemorragia masiva, pero eso es otro tema. Pero el crío precipitado es nuestro hemocomponente favorito. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de riesgo transfusional, a mí me gusta hacer una pregunta a la sala. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que los transfundieran? Bueno, nunca nadie levanta la mano, no entiendo. Ya, y si yo les preguntara, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les hablan de riesgo transfusional? ¿Quién piensa en VIH, hepatitis B, hepatitis C? Muy bien. Bueno, ese es el menor de los riesgos. Entonces, por eso me gusta hacer este ejercicio, porque estamos cautivos en algunos mitos. ¿Ya? Si alguien quiere revisar esto en mayor profundidad, hay una revisión reciente en el New England que nos muestra que en realidad los principales riesgos asociados a la transfusión son los riesgos que la gran mayoría de las personas no conocen. Si uno ve este gráfico y uno ve, por ejemplo, la probabilidad de morir en un accidente, en un vuelo aéreo, la transmisión de VIH, hepatitis C, morir por un rayo, esto en Estados Unidos, obviamente, aquí sería menos posible, digamos. Y así sucesivamente, ustedes se van a dar cuenta que en realidad el principal riesgo es, el riesgo transfusional es mucho más frecuente o más importante que, por ejemplo, la muerte por un error médico. Y el riesgo de muerte por error médico es bastante alto. ¿Ya? Y aquellos riesgos transfusionales más importantes son aquellos que tienen relación con el sistema inmune y la transfusión. Por ejemplo, las reacciones alérgicas, las reacciones hemolíticas, la sobrecarga de volumen que tiene que ver con la cantidad de hemocomponente administrado, la reacción, la inflamatoria pulmonar o trali asociada a la transfusión, la enfermedad de injerto versus huésped y probablemente la más importante y aquella de la que menos sabemos que es la inmunomodulación. Vale decir, cuando nosotros estamos transfundiendo a un paciente, probablemente le estamos causando daño, pero ese daño no es el daño que históricamente asociamos a la transfusión. Vale decir, no es que corra un gran riesgo de que nosotros le transmitamos hoy una enfermedad como el VIH, la hepatitis B o la hepatitis C, que sí eran un riesgo hace un tiempo atrás cuando estos no se detectaban precozmente en la sangre o nada, pero sí estamos en el fondo atacando su sistema inmunológico y eso hace que esos pacientes tengan mayores riesgos. Por lo tanto, el objetivo de muchos de los trabajos que ustedes pueden ver en relación a este tema tienen que ver no con temas particulares sobre, por ejemplo, técnicas de ahorro de sangre o valores críticos transfusionales, sino que con un concepto un poquitito más global que dice relación con la gestión de la sangre del paciente. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que considerar que la sangre, el glóbulo rojo, las plaquetas, etc., son un bien escaso y como ustedes bien saben, muy poca gente es donante, no solamente de sangre, sino que de todo. Y por lo tanto, estamos en una situación en la cual tenemos una demanda que es muy alta y una oferta que es muy baja y esto para todos quienes les gusta la economía es un problema, ¿no es cierto? Entonces, una de las maneras de enfrentar esto es a través de la gestión de la sangre del paciente. Y esto se basa en tres grandes pilares. Primero, en optimizar la eritropoiesis del paciente, prevenir y minimizar el sangrado y finalmente tener tolerancia a la anemia. Y cada uno de estos pilares, ustedes pueden ver, se puede aplicar en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Cada uno de estos tres puntos es aplicable en cada una de las etapas de la intervención quirúrgica de un paciente. Entonces, en relación al primer punto que tiene que ver con optimizar la eritropoiesis, el factor más importante es la detección precoz de la anemia. Y esto en las pacientes embarazadas es particularmente importante. ¿Por qué? Porque es particularmente frecuente. Sin embargo, es muy frecuente también en la población en general, tan frecuente que está absolutamente normalizado. Cuando a alguien le dicen, sí, estoy un poco anémica, a alguien se le preocupa, a alguien encuentra que esto puede ser un problema. En general no, es tan frecuente que está normalizado. Hay estudios, lamentablemente este estudio es un poquito antiguo, es de entre el 93 y el 2005, en el cual muestran que la prevalencia mundial de anemia es de hasta un 40% en las mujeres embarazadas. Olvídense, niños en edad preescolar. La prevalencia de la anemia es muy alta. ¿Y qué pasa con la anemia? La anemia no es banal. El paciente que viene a un procedimiento quirúrgico o que sufre una enfermedad o que tiene la mala suerte y que justo en ese momento le diagnostican un cáncer de mama o de colon o vesical, etc., por el solo hecho de estar anémico, cuando ocurre eso, tiene peor pronóstico. Tiene menor sobrevida, tiene peores resultados en cirugía cardíaca, tiene mayor mortalidad después de cirugía no cardíaca, en relación a cirugía urológica, etc. Tanto es así que en las guías actuales de evaluación preparatoria lo que se recomienda es que si un paciente va a ser sometido a una cirugía no urgente o no emergente y está anémico, esa cirugía debe posponerse hasta que se corrige la anemia. Me acuerdo, no mucho tiempo atrás me pidieron una conferencia sobre transfusión, discusiones preoperatorias. Adivinen lo que les dije. Bueno, el punto es que esto pasa, los pacientes llegan anémicos y de nuevo es tan frecuente que los pacientes lleguen anémicos a pabellón que es completamente normalizado. No hay intervención sobre esto que sí tiene un impacto sobre la sobrevida, sobre la morbid mortalidad de los pacientes que tienen que ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Entonces, como ustedes pueden ver, en todos estos algoritmos, en un paciente que está programado para una cirugía que tiene un riesgo de sangrar más de 500 ml o un riesgo transfusional de más de un 10%, si nosotros tenemos una anemia, debemos suspender la cirugía y tratar la anemia. Y en este contexto es donde obviamente empiezan a aparecer las preguntas como ya, pero lo vamos a postergar durante cuánto, 6 semanas, 3 meses, qué vamos a hacer, si no puede caminar, que le duele la cadera, qué podemos hacer para que esta indicación de decirle al cirujano, al traumatólogo, etc., oye, pero es que sabes que tu paciente tiene una anemia, no se puede operar, para que no caiga de verdad como bombo, porque caemos pésimos nosotros cuando decimos que no se puede operar un paciente. Entonces, en la búsqueda de cómo nosotros podemos tratar en forma más eficiente a los pacientes con una anemia preparatoria, se ha usado históricamente el fierro intravenoso y hoy día que tienen preparaciones que son bastante mejor toleradas que las que existían originalmente, se están haciendo trabajos en los cuales se compara la administración de fierro oral con la administración de fierro intravenoso. Y efectivamente, hay evidencia que cuando nosotros usamos fierro intravenoso en anemia ferropriva, tienen una recuperación más rápida, un régimen breve, incluso una dosis única, puede disminuir significativamente los requerimientos transfusionales y solamente se asocia a mayor riesgo de trombosis venosa y TEP cuando se asocia a eritropoyetina. Vale decir, si nosotros usamos fierro intravenoso solo en una dosis única, nosotros podemos resolver ese problema y eventualmente reprogramar esa cirugía en un tiempo más breve, ¿no es cierto? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de tolerancia a la anemia? Nuevamente, esto es algo que aparece en las tres etapas de la cirugía y tiene que ver con estrategias de transfusión restrictivas. Nuevamente, eso es un término que se usa mucho, pero que hay que definir, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa ser restrictivo? Para poder hacer esa definición, voy a tener que darles solamente, les juro que es solamente esta diapositiva que tiene fórmula, creo, espero que la próxima no, pero la idea es que el transporte de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno, que aquí está la hemoglobina, eso es lo importante, ¿ya? Y por lo tanto, para nosotros poder tener una capacidad de transporte de oxígeno razonable, nosotros necesitamos una hemoglobina razonable. Por otro lado, como la mayoría de las cosas que nos componen, digamos, nosotros tenemos sistemas que son redundantes y afortunadamente la diferencia entre la entrega y el consumo de oxígeno es más o menos importante. Por lo tanto, nosotros en general consumimos alrededor de un tercio de lo que realmente transportamos en oxígeno y por lo tanto tenemos una reserva funcional en ese sentido, ¿ya? Ya, no hay más fórmulas, se acabaron las fórmulas, pueden respirar tranquilos. Era solamente para ejemplificar eso. Ahora, cuando nosotros tenemos una hemoglobina crítica que hace que el consumo y la entrega dependan el uno del otro, se habla de una hemoglobina crítica, ¿vale? Es decir, es aquella hemoglobina bajo la cual si yo la bajo un poquitito más, nuestro consumo también tiene que bajar y eso hace que se produzca hipoxia, hipoxia tisular, ¿ya? Ahora, uno dice, bueno, ¿cuál es ese número? 5, 6, 7, 20, 21. La verdad es que depende, porque mi número no es igual que su número y mi número hoy día no es igual que si yo, por ejemplo, tengo una sepsis. Entonces existe una gran variabilidad entre las distintas personas por razones fisiológicas, ¿ya? Pero también una misma persona en distintos estados fisiológicos o fisiopatológicos puede tener hemoglobinas críticas distintas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo definimos un gatillo transfusional? ¿Cómo decimos ya? Este paciente con esta hemoglobina tenemos que pasarle glóbulos rojos y a este con tanta. ¿Existe un número mágico? Se han hecho muchos estudios y en esto ha aportado muchísimo el hecho que hay personas que por motivos religiosos, filosóficos, cósmicos, etc., rechazan la transfusión y por lo tanto se ha podido observar qué es lo que sucede cuando la hemoglobina baja y baja y sigue bajando. Y hay un estudio muy interesante que apareció hace un par de años atrás en el cual evaluaron la mortalidad y la morbilidad de las personas en la medida que tenían hemoglobinas cada vez más bajas. Y se vio que pareciera haber un corte natural después del cual se dispara la prevalencia o la incidencia de morbilidad y aumenta significativamente la mortalidad, que es la hemoglobina de 6. O sea, lo que podemos decir es que probablemente nuestro sistema es lo suficientemente redundante o tiene una seguridad o margen de seguridad suficiente hasta que alcanzamos una hemoglobina de 6. Entonces nosotros podemos decir, perfecto, sabemos que una persona que tiene una hemoglobina de 10 o más no necesita transfundirse. Y por otro lado sabemos que una persona que tiene una hemoglobina de 6 o menos debiera transfundirse porque sabemos que si no lo hacemos va a aumentar su riesgo de sufrir complicaciones y muerte. Entonces tenemos un rango entre 6 y 10 dentro del cual tenemos que definir qué hacemos si nos toca, no es cierto, 8, 24% hematocrito, 27% hematocrito. ¿Qué hacemos? ¿Lo transfundimos o no lo transfundimos? Y cómo nosotros podemos tomar esa decisión. Y en el contexto de las pacientes obstétricas se agrega además lo más importante que es funcionamiento, o sea, perfecto, acostadita, tranquilita, con 21 está bien, estrictamente no tiene indicación de transfusión. ¿Pero puede cuidar a su guagua? Y esa es la pregunta que la mayoría de ustedes cuando se la hacen dicen, no, bueno, ya, tenemos que pasarle glóbulos porque si no, no se va a poder ir para la casa ni cuidar de la guagua, ¿cierto? ¿Qué es lo que dicen las guías o las revisiones sistemáticas cuando nosotros vamos a mirar qué es lo que pasa con el uso de gatillos restrictivos? Si no es 6, porque 6 pareciera ser bastante, como viene en la quimada, ¿no es cierto? Se sabe que cuando nosotros usamos gatillos transfusionales de 7 u 8 gramos por decilitro, vale decir, hematocritos de 21 a 24, si nosotros usamos eso como gatillos, vale decir, con ese número nosotros indicamos una transfusión, disminuye el riesgo de recibir glóbulos rojos en un 43%, ¿ya? Y sabemos, además, por estas revisiones, que las estrategias restrictivas, disculpen, no aumentan ni disminuyen la mortalidad a 30 días comparado con las estrategias un poquito más liberales, vale decir, con hemoglobinas de 9 o de 10, ¿ya? Por lo tanto, eso es un elemento a considerar. Sabemos que por lo menos entre 21 y 24, si nosotros no los transfundimos, no le estamos agregando morbi-mortalidad, eso es importante. Y lo otro que es importante es entender que debemos erradicar de nuestro vocabulario el una no es ninguna. ¿Les suena, o no? ¿Cierto? Es que si ya la vaya a transfundir, pásale dos. Bueno, lamento derribar el mito, pero cada unidad tiene riesgo. Por lo tanto, why use two when one will do es el nuevo, una no es ninguna. Entonces, el choosing wisely de hoy día, el lema es, si una es suficiente, usemos una, ¿no es cierto? O sea, si nosotros queremos subir de 7 a 8 la hemoglobina y eso tiene un impacto que es clínicamente significativo, entonces con una unidad basta, ¿ya? Y esto es súper relevante. En este trabajo, que se publicó el año pasado en el Transfusion, lo que hicieron fue justamente instalar esta alerta cuando se hacían las solicitudes de transfusión y cuando uno pedía dos unidades, te decían, ya, bueno, pero ¿de verdad necesita las dos? Y si ustedes ven, entre el 2013 y el 2016, junio, el número de solicitudes de una sola unidad aumentó significativamente y las solicitudes de dos unidades disminuyeron, ¿ya? O sea, esto se invirtió. Si antes el 70% de los pacientes recibía dos unidades y el 30% una, en tres años ellos lograron cambiar la cultura transfusional al punto de que la gran mayoría de los pacientes cuando recibían transfusiones recibían solamente una, ¿ya? Por lo tanto, no solamente es importante cuando nosotros definimos una indicación transfusional, sino que también es importante la dosis y la dosis tiene que ver con el objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en la población obstétrica? Nosotros sabemos que la prevalencia mundial de la anemia es bastante alta, a lo mejor en esto somos también un poco los ingleses de Latinoamérica, aparentemente tenemos la suerte de que nuestras mujeres en edad fértil parecieran no ser tan anémicas como en el resto de América Latina. Pero sigue siendo un hallazgo frecuente, ¿ya? Y ustedes saben mejor que yo que la anemia en el embarazo tiene consecuencias que no solamente son riesgos para la madre, sino también para el feto y el recién nacido. Por lo tanto, no es necesario que entremos en esos detalles. Lo que sí es importante es que, a pesar de que se dice siempre que la anemia, en la gran mayoría de los casos, es ferro priva, y efectivamente el elemento que detectablemente falta es el fierro, en general son multifactoriales, porque tienen que ver con factores nutricionales, hábitos nutricionales o deficiencias nutricionales que en general son múltiples. Por lo tanto, nunca olvidar de que el fierro no es el único elemento que está faltando cuando un paciente tiene una anemia. ¿Y cuál es la propuesta en este contexto? Y que es que cuando una paciente efectivamente tiene una anemia durante el embarazo, siguiendo el estudio de cinética de fierro, etc., para hacer el diagnóstico diferencial entre una anemia que es ferro priva o no, empiezan a aparecer en todos estos algoritmos el uso de fierro intravenoso. O sea, esta regla general de que efectivamente había que buscar la anemia y tratarla con fierro oral. ¿Cuál es el principal problema que tienen ustedes cuando le indican fierro oral a los pacientes? ¿Se lo toman? No. No se lo toman. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, tenemos que buscar una alternativa porque no podemos echarnos al bolsillo la anemia. Yo creo que queda claro que no es una buena idea, ¿cierto? Entonces, aparece el fierro intravenoso y empiezan a aparecer los trabajos en los cuales se trata de evaluar qué es lo que pasa cuando administramos fierro intravenoso. La pregunta que me hacen siempre es, bueno, y la receta de cocina, ¿cómo es? ¿Y cuáles son los problemas de la administración del fierro? A uno como que se le ha quedado pegado esto de que el fierro intravenoso era, primero, súper caro. Segundo, súper peligroso. Y por lo tanto, estaba reservado exclusivamente para aquellos pacientes que de verdad no podían tomar fierro por vía oral. En la práctica, hoy día, sabemos que eso no es tan así. El fierro administrado por vía intravenosa tiene una vía media en la circulación de dos semanas. La dosis que se propone es una dosis única de 1.000 a 1.500 milígramos, que se prepara diluido y se administra lentamente. Y que al día siguiente, efectivamente, algunas pacientes pueden experimentar algún grado de rigidez, atralgias o mialgias que son autolimitadas. Y respecto a los efectos adversos, existen reacciones alérgicas, son poco frecuentes, son autolimitadas, no requieren tratamiento con antihistamínicos ni vasopresores. Y uno lo que hace es suspender durante unos minutos la administración, 20 minutos, 25 minutos, y luego la reinicia y no pasa nada. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno administra fierro intravenoso? Que la hemoglobina sube. Y la hemoglobina sube en forma significativa, independiente del número con el que uno parte en la pre-infusión, a las tres semanas pos-infusión uno ya tiene números bastante más alentadores que al principio. Y bastante consistente. Cuando uno compara, ¿qué pasa con pacientes que efectivamente se toman el fierro oral y la administración de fierro intravenoso? Por ejemplo, como en este trabajo, aquí se seleccionaron 340 pacientes que tenían una anemia con hemoglobina mayor a 8,5 pero menor a 12, y con una transferrina menor a 20%. Y aquí la transferrina lo que hace es mostrarnos cómo están los depósitos de fierro de un paciente. Vale decir, no solamente es importante el número en términos de hematocrito, hemoglobina, sino que también cuando hacemos los estudios de cinética de fierro, lo que queremos saber es si ese paciente tiene fierro en reserva como para poder generar una respuesta hematopoyética. Porque si nosotros estimulamos la eritropoyesis, ya sea porque estamos muy anémicos o porque sangramos, si no tenemos fierro, la capacidad de respuesta es muy mala. Por lo tanto, hay que mirar la transferrina. Y aquí se compararon fierro oral y dos formulaciones de fierro intravenoso en una dosis única de 1000 milígramos, en el caso del fierro intravenoso. Y lo llamativo es que si uno mira los valores de hemoglobina a las 4 semanas y justo antes del parto, en realidad no pareciera ser tan relevante la diferencia, ¿no? Sí, un poquito mejor, acá. Esto es fierro oral, estas son las dos formulaciones de fierro intravenoso. Pero cuando uno va a mirar la transferrina o la concentración de ferritina, estas son las formulaciones intravenosas y esto es el fierro oral. Y uno se da cuenta que en realidad uno no ha logrado generar una reserva, un depósito de fierro significativo con el fierro oral. O sea, aquí más allá de que los pacientes no se lo van a tomar, además no les sirve tanto. A lo mejor maquillamos un poquito el hemograma, pero no le estamos generando una reserva significativa de fierro para que puedan responder después, por ejemplo, en una anemia después del parto, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la función? Como les comentaba antes, tenemos este problema de que tenemos un gatillo clarísimo que son los 6 miligramos por decilitro y obviamente no a los 10, digamos. Pero en este espacio entre los 6 y los 10, ¿qué pasa? Que nosotros a veces decidimos que un paciente necesita ser transfundido a pesar de que el número no es tan claro y es que no es capaz de funcionar, ¿no es cierto? Entonces, muchos de estos trabajos en esta población lo que hacen es justamente doblar función. Y este trabajo hace justamente eso. Comparan la carboximaltosa férrica versus el fierro oral en respuesta hematopoyética, por un lado, pero también en vitalidad y en funcionamiento social. Y si ustedes ven las barras, las negras son las del fierro oral y las rojas son las del fierro intravenoso. En términos de el score de vitalidad, el score con el fierro intravenoso es significativamente mejor que con fierro oral. Y en términos de funcionamiento social, también a las 3 semanas y antes del parto, el funcionamiento social es significativamente superior al del fierro oral. O sea, cuando nosotros vamos a evaluar las cosas que a nosotros nos interesan en esta población de pacientes, el fierro intravenoso también tiene efectos que son significativamente mejores a las del fierro oral. ¿Qué pasa? Llegamos al parto, la paciente sangra y tenemos una anemia postparto. ¿Qué pasa si nosotros usamos fierro intravenoso y evaluamos la fatiga después de la hemorragia postparto? Aquí la persona a seguir es la Charlotte Holm, ella es danesa, ella ha publicado la mayoría de los trabajos que les voy a mostrar en las próximas diapositivas. Claramente este es su tema, digamos. Y lo que hace ella es evaluar la eficacia clínica de una dosis única de fierro y compararla con el fierro oral midiendo fatiga física después de hemorragia postparto. Usan algunos cuestionarios estandarizados. Y el momento de la administración es justo antes del alta. Y lo que ellos observan es que hay una reducción significativa de la fatiga, de la depresión y una mejor respuesta hematopoyética cuando usan fierro intravenoso. Y la verdad es que los gráficos son estos. La letra es súper chica. Yo no sé si ponerme o sacarme los lentes para ver esto voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. La línea continua es el fierro intravenoso y la discontinua es el fierro oral. Y donde hay asterisco es porque hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, estos son gráficos de fatiga física, de reducción de la actividad y de fatiga mental en días postparto, o sea, hasta los 84 días postparto. Y ustedes pueden ver que los pacientes con fierro intravenoso tienen menos fatiga física, menos reducción de su actividad y menos fatiga mental que los pacientes que reciben fierro oral. Estos son en estos cuestionarios estandarizados. Y por otro lado tenemos las cinéticas de fierro, que bueno, obviamente cuando uno administra fierro tiene un pic en la ferritina, y eso en el tiempo determina que los niveles de ferritina obviamente también se mantienen mejor que con fierro oral que se queda pegadito acá abajo. Y lo mismo pasa con todas las otras evaluaciones de cinéticas de fierro que en general muestran que es más eficaz el fierro intravenoso para repletar la reserva de fierro de las pacientes. Probablemente el trabajo más interesante que encontré al respecto es ¿qué pasa cuando la anemia es severa? Porque el trabajo anterior de la doctora Holm era en anemias de más de 24% de hematocrito, donde por último uno dice ya, bueno. Pero ¿qué pasa cuando esa anemia es más importante? Y ella empezó un trabajo piloto, no sabemos para dónde va todavía, de pacientes que tienen hemoglobinas de 8 o menos. Ya, son poquitos pacientes. Y los randomizó a fierro intravenoso o glóbulos rojos. O sea, comparó aquello que realmente nos interesa. ¿Debemos transfundir a esos pacientes o podemos tratarlas con fierro intravenoso? ¿Podemos evitarles los glóbulos? Y lo que ella encontró fue nuevamente usando las mismas evaluaciones de actividad física y de fatiga y depresión, que las pacientes que recibieron fierro intravenoso comparado con glóbulos rojos, digamos, reportaron los mismos niveles de fatiga física, de fatiga general, de reducción de actividad y de motivación. Y por lo tanto no había ninguna diferencia significativa entre aquellas que habían recibido su dosis de fierro intravenoso antes del alta que aquellas que habían recibido una o dos unidades de glóbulos rojos. ¿Cómo se explica eso? Ella todavía no ha escrito ninguna explicación, pero por lo menos la descripción hasta ahora es esa. ¿Y qué pasa con la cinética de fierro? Pero efectivamente, al igual que en la comparación de fierro oral versus fierro intravenoso, la cinética, la mejoría de la cinética de fierro es significativamente mejor, perdón, acá el recuento reticulositario y la concentración de fierro en los reticulocitos es significativamente superior en aquellas pacientes que recibieron fierro que las que recibieron glóbulos rojos. Vale decir, la hemólisis de los glóbulos que nosotros les pasamos no es suficiente para reponer la reserva de fierro de esas pacientes y les estamos haciendo un mejor tratamiento cuando en vez de pasarle glóbulos rojos le pasamos fierro intravenoso. Y aquí de nuevo estos son gráficos de cinéticas de fierro que en realidad son bastante predecibles que estén los niveles de fierro altos una vez que está recién administrado el fierro, etc. Pero lo que llama la atención es que el pasar glóbulos rojos no mejora la reserva de fierro del paciente, por lo tanto estamos tratando solamente un número que sería la hemoglobina y a lo mejor estamos mejorando la capacidad de transporte de oxígeno transitoriamente porque en realidad nadie ha demostrado que se mejore la capacidad de transporte de oxígeno transfundiendo a los pacientes, es solo teórico eso. Y en realidad no estamos tratando el problema de fondo y que es que con el sangrado se ha perdido y se ha mermado la reserva de fierro de esos pacientes. La pregunta que viene a continuación es, bueno, ¿y qué pasa con la lactancia materna después de pasarle fierro intravenoso? Nada, no hay ningún problema. Y existe evidencia, la misma doctora Holm lo midió. Yo sabía que me iban a preguntar eso. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones cuando nosotros queremos pasar fierro intravenoso? Por lo tanto, aparentemente la solución mejor tolerada sería esta, que es la que tiene la mayor concentración de fierro en el menor volumen. Ojo, yo no estoy financiada por ningún laboratorio, pero si hay algún representante de este laboratorio podemos conversar afuera. Y la sugerencia es una sola dosis, de mil o mil quinientos miligramos dependiendo del peso de la paciente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que yo les quiero dejar? Primero que existe evidencia de que la gestión de la sangre del paciente es un proceso multidisciplinario y que se inicia antes de la cirugía o parto. Yo quiero hacer hincapié en que el diagnóstico y el tratamiento de la anemia antes del parto es súper importante porque nos da reservas de fierro y nos da un techo que nos permite que esa paciente pueda sangrar un poquito más sin que eso signifique una gran repercusión en el posoperatorio y disminuimos de esa forma su riesgo de recibir hemocomponente. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento de la anemia son la intervención más costo efectiva para disminuir el uso de hemocomponentes en el perioperatorio y esto es transversal a todos los procedimientos quirúrgicos, a todas las intervenciones quirúrgicas, no solamente a esta. El uso de fierro intravenoso es una alternativa segura y más eficaz que el fierro oral en la anemia preoperatoria y durante el embarazo. Yo creo que eso ha quedado debidamente demostrado con los estudios de cinética de fierro. Y el fierro intravenoso podría, y digo podría porque la verdad es que el trabajo que tenemos es un trabajo chiquitito, es obviamente un estudio piloto, yo me imagino que la doctora Holmes sigue reclutando pacientes con anemia severa y que lo va a publicar en cuanto tenga un número significativo, digamos. Pero podría reemplazar la administración de glóbulos rojos en el manejo de la hemorragia y la anemia posparto. Muchas gracias. Preguntas. Dale. ¿Quién tiene preguntas? Nos quedamos con la idea, ahí sí, es recurrente en nuestra unidad de puerperio y nunca que nos hemos quedado con la idea si finalmente le hemos hecho mal o viene la paciente pasando al fierro. ¿Con qué impresión se quedaron ahora con lo que le dijo la paciente? O sea, la paciente, la verito. He sido paciente, pero... Muchas gracias doctora porque nos queda clarísimo. Una duda, yo después de su primera conferencia que la escuché hace un par de meses me volví adicto al fierro endovenoso. Muy bien. La duda es siempre que me queda es que cuando uno transfunde, uno controla las 12 horas a la paciente y uno puede decir que o con 3, 4 de hematocrito más, digamos. En cambio con el fierro endovenoso uno no sabe con cuánto queda porque cambia el fierro después de un par de semanas. Entonces, esa es como la duda en realidad. ¿Qué es lo que recomienda usted si es que en realidad es controlar en dos semanas nuevamente el hematocrito? ¿Tiene algún sentido volver a controlar en un par de 12 horas más? Si la paciente persiste sintomática después del parto. Eso. Yo creo que siempre cuando uno transfunde uno tiene que tener un objetivo en mente. En el caso de las pacientes obstétricas, de nuevo, discriminemos entre aquellas que tienen una anemia severa y aquellas que tienen una anemia que uno dice, pucha, en realidad no la quiero mandar para la casa así porque creo que no va a funcionar. Lo que muestran los gráficos de la doctora Holm es que la recuperación del punto de vista de la fatiga pareciera ser mucho más rápida que la de los números con el fierro endovenoso. O sea, igual de rápida que los números con la transfusión. No sé si me explico. O sea, independiente de que yo le tome un hematocrito después de pasarle una o dos unidades de glóbulos rojos y tenga una mejora de la hemoglobina, lo que pareciera pasar con el fierro endovenoso, y esto lo digo porque es lo que describe ella, es que también la sensación de fatiga, de depresión, etcétera, una vez pasado el fierro también mejora y mejora rápidamente dentro de 24 horas. Pienso que no tiene sentido controlar al tiro la hemoglobina porque hay que darle tiempo a que eso se corrija y por lo tanto uno probablemente esperar dos semanas es más que razonable. Y yo creo que no está todo dicho, claramente no está estandarizado cómo hay que hacer después los controles, etcétera, pero me parece que 14 días para esperar una buena respuesta hematopoyética súper razonable porque por lo demás esa es la vida media del fierro que nosotros estamos administrando. Pero aparentemente lo que uno podría esperar es una mejora clínica significativa. Mi única experiencia es en pacientes postoperatorias ortopédicas donde, de nuevo, un N bajito, porque tengo que convencer al traumatólogo de pasarle el fierro y no transfundirla y uno tiene un poco de persuasión pero tampoco tanto, es que efectivamente clínicamente las pacientes se sienten mejor. Y finalmente si el objetivo es clínico porque estamos haciéndolo por función, no porque esté en riesgo vital, digamos, yo creo que si se cumple el objetivo clínico uno debiera observar y luego medir a las dos semanas me parece más que prudente. Pero de nuevo, aquí hay que estar mirando qué es lo que va a pasar porque pareciera ser que la cosa va para allá y pareciera ser una alternativa muy razonable. Y también en términos de costo, si uno compara lo que cuesta una ampolla de fierro intravenoso con lo que sale una unidad de glóbulos rojos, andan por ahí. No es que uno esté comparando peras con manzanas. ¿Y volúmenes son de, cuántos serán más o menos, uno a cinco en términos de volumen transfundido? Porque son ampollitas estas, ¿no? El fierro viene en ampollas de 10 ml que se diluyen en 250 versus 300 o 600 ml de glóbulos rojos. O sea, en términos de administración de volumen es mejor. Claro. O sea, no son comparables realmente. ¿Más preguntas? Una pregunta más para la doctora. Allá alguien quiere preguntar. Doctora, en realidad, varias preguntas. ¿Existe alguna circunstancia en la que recomienda hacer ambas cosas? Transfundir para salir de la urgencia e indicar el fierro endovenoso? Yo creo que sí. Sí. Y la otra. ¿Se puede hacer ambulatorio la terapia? El fierro intravenoso se puede hacer ambulatorio. La verdad es que la mayoría de las clínicas o los centros de salud tienen unidades en las cuales se administran medicamentos por vía intravenosa. O sea, se administran... Nosotros ahora, por ejemplo, la administración de todo tipo de cosas las estamos haciendo en el centro del cáncer, pero cualquier unidad con un monitor, con alguien que esté dando vueltas, tomando signos vitales, sirve. Y la idea es pasarlo en 45 minutos, una hora, lentamente, no debiera ser mayor problema. La combinación de transfundir y fierro yo creo que tiene toda la lógica del mundo. Porque si nosotros pensamos que cada unidad tiene riesgo, es como cada vez que uno se sube a un avión. No es que uno tenga un riesgo de morir volando así como estándar, sino que el riesgo es cada vez que uno se sube al avión. Cada vez que uno administra una unidad, uno está sometiendo al paciente a ese riesgo. Uno puede tener que salir de una emergencia, por ejemplo, una histerectomía obstétrica, algo que hace que la paciente baje de 6, su hemoglobina, o de 7, y uno decida pasarle una o dos, una de las glóbulos rojos, o sea un desastre, digamos, también puede pasar. Y que uno después de ese desastre sale con una hemoglobina ahí, en ese caso cambiar a fierro intravenoso parece enteramente lógico. Sobre todo si es que nosotros vemos estas cinéticas de fierro en las que nos damos cuenta que en realidad la injuria a los depósitos de fierro es mucho mayor de lo que pensamos. Y que lo que estamos haciendo es arreglar la capacidad de transporte para asegurar la sobrevida, pero no estamos arreglando los depósitos de fierro para que logre regenerar sus propios glóbulos rojos. Y probablemente la respuesta en el mediano plazo, y esto no está estudiado, es que esa hemoglobina vuelva a caer y que tengamos una anemia microcítica hipocrómica bastante crónica si es que no nos dedicamos a reponer esos depósitos de fierro. Por lo tanto, tendría toda la lógica del mundo. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Hagámosla? ¿Tiene el micrófono? ¿O si tú la puedes repetir a lo mejor, Vero? En la hemodilusión, esta anemia fisiológica. Hay que hacer estudios de fierro. O sea, lo que dice la sugerencia. Yo entiendo que uno puede tener todo tipo de restricciones y uno puede funcionar también con suposiciones. La causa más frecuente de anemia en todo el planeta, digamos, es que sea por déficit de fierro y de todas las otras vitaminas, como la vitamina B2, etcétera, y el ácido fólico, que participan en la eritropoyesis. En el escenario ideal, cuando uno tiene una paciente con anemia, uno debiera hacer un estudio cinética de fierro. Si el escenario no es ideal y nosotros tenemos que apostar a un diagnóstico, tratando en el fondo de pensar en que mejoramos el pronóstico de esa paciente, yo apostaría a que es ferro priva y la trataría. Pero si le puedo hacer una cinética de fierro, lo correcto es hacérsela. Sí. Verónica, muchas gracias de nuevo. De nuevo. Esperamos seguir votando con tu ayuda. Gracias. 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 Gracias.